Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. El astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6601. Estamos en Superastro Luna. Para hoy, jueves 17 de marzo, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. Ganador, 3, 2, 3, 0, signo Libra. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número, 3, 2, 3, 0, signo Libra. 32, 30, el signo es Libra. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.